No puede ser un salsazo, amigos de siempre, grupo KC Gente en las cámaras, siempre con papaco Pa' Carlos en la ingeniería, abuelo viejo El hermano que pudo en su tiempo Chacho fracasado, dice más o menos As A loco, levi, abuelo viejo A la Tony, a la Carla A la cita, a la bebé Es muy chico de que mi casa Pa' buscar en qué triunfar Siempre en que la oveja negra De mi hogar, es que más da Hoy soy la luz de mi familia Y por ellos me he hecho igual día Miles quejas de mis maestros Me gustó la autoridad Y en mi mente está aquella esquina Donde me sentaba a quemar Hoy sigo quemándome un callo penal sin por mi tabaco Dejé unas viejas amistades Y otra vez que me fui a rodear Cambió el cenabiertes sociales Y el trabajo que me suena Hoy el muchacho fracasado No lo miran a rellenar No lo hice Al que todos señalaban Que nunca iba a hacer nada No, hoy me miran frente Pues si esto es diferente A lo que hablaba la gente ¡Bien! 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 Ustedes saben que mi hermano, soy esta, pero saldrá Yo sigo con la frente en alto, para champear en su lugar Te estoy esperando hermanito, ya sabes que no te aguanto Han pasado unas tragedias, la cicatriz que mi cuerpo trae Las que más suelen no se mirar, son a sedar, va a recordar A los amigos que se fueron y mi corazón los llevó Que no hay disfruto de la vida, que a lo que sea voy a adorar Venga no bueno y lo malo, que no me espalda nada ya Y de mi suelo a mi rancho lo que me he superado Al que todos soñaban y nadie los saludaba Hoy me miran frente, deseándoles diferentes A lo que hablaba la gente